Y PODES CAMBIAR Hoy estoy muy loca Ya me di cuenta ¿Me podes perdonar? Si, mi hijita Claro que te perdono, pero tenes que reconocer que estaba muy pasadita Si, pero es que estaba muy mal, o sea, muy nerviosa ¿Qué dice gente, todo bien? Muy bien, muy bien Tu mujer es divina Hoy se tuvo que bancar todas las palias juntas Ah, supongo que entre todas esas palias estaba incluida yo, ¿no? Sí, sí, claro, yo me quedé muy mal con la discusión que tuvimos Bueno, ya pasó la tormenta, mi vida Eso espero Al menos supe que le pasaba a Mariana Y que tuvo una pelea muy fuerte con Karen Cosas de chicos Sí, cosas de chicos que joderan los grandes Pero yo te pedí perdón Está bien, mi cielo, ya pasó De todas maneras, yo ya estoy acostumbrado En esta casa cuando hay los pelotes, los sofapos No, no digas eso, que van a pensar Y van a pensar que soy un hombre con mucha paciencia Y que espero que no se me acabe Bueno, con los hijos uno siempre tiene historias A nosotros nos pasa con Pedro Sí ¿No, mi amor? Sí, sí, claro Claro, pero es distinto porque cuando crecen, crecen los problemas Está bien, pero nosotros nos propusimos crear una familia Y me parece que dentro de todo tan mal no nos va ¿No? No, no, es cierto Además ya van a encontrar la forma de ir llevándose bien A poco, ¿no? ¿No te parece amor? ¿Qué? Sí Y cualquier cosita me pueden consultar a mí ¿Qué le voy a cobrar por una consulta? Así está la jeta de crédito No, absolutamente No, no, no ¿Qué te pasa que estás tan callada? Ah, pues yo me pregunté lo mismo No sé, algo la dejó muda Ah, a mí muda Fue con nada No sé, muda Es el frío secero ¿Vas a venir a comer? Sí Bueno, mi homogran fue un día agotador ¿Vos crees que hable todavía, Hernán? No, no, yo lo que digo es que no puedes estar todo el tiempo con los problemas de trabajo en la cabeza No, no, no A mí me parece que querés estar en todas Y vos lo que tendrías que hacer es derivar algunos problemas en el juzgado No, no es eso Solamente es que a veces no tenés más remedio que ocuparte de las cosas Como en este momento, voy a ver que está haciendo el terrible de tu hijo No, 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 no No, no, no Sería mejor verificarlo, ¿eso? Sí, porque en Colorado dejas un minuto solo y te da vuelta todo Bueno, bueno Tampoco Facundo es muy tranquilo que digamos De todos modos no estaría mal ni de haber que están haciendo esos vagos Anticonfianza le tenés No, pero... en serio De flabullo Va, no, voy yo me estoy en el catano, no Bueno ¿Qué te parece si mientras tanto explicamos algo? A mí me parece que no vendría nada más ¿eh? Ah, qué interesados. Ahora entiendo por qué la insistencia, para que yo me quede acá. Bueno, está bien. ¿Sí? ¿Quieres? ¿Yo? ¿Puedo pasar? Sí. ¿Cómo estás? ¿Qué es? ¿Por? No sé. No me parece. Ya se estuvo quejando con vos. ¿Quién? Mi mamá, Claudia. ¿Qué pasa? Ay, Mariana. ¿Me querés tan infantil como para venir a hablarte porque tu mamá se quejó de algo conmigo? No sé, vos sabrás. Hace muchos años que nos conocemos. Jamás me tiene en medio de ustedes. ¿O me equivoco? Mariana, no me gusta jugar de policía ni meterme donde no me llaman. ¿Entonces? Lo que te quiero decir es que hay momentos que nos pasa que queremos hablar, que tenemos necesidad de hablar y no podemos. Lo que te quiero decir es que muchas veces pensamos que podemos hablar con cualquier persona, así con una amiga, con nuestra mamá, y en otros momentos no. No, no entiendo a dónde querés llegar. No, no quiero llegar a ninguna parte. Solamente te quería decir que si en algún momento tenés necesidad de contar algo, de hablar de algo, yo sé que no soy tu hija, lo tengo re claro, pero como estoy acostumbrada a tratar con chicos de tu edad, quizás te sirva para... Pero mirá, yo no, no, yo no tengo nada de qué hablar. No sé, yo sé que no tengo nada de qué hablar, Mariana. Simplemente te quería decir que si en algún momento necesitas a alguien que te escuche, ese día contá conmigo. Volte a tener un poco más de la cruz. ¡Qué guía! pero un poquito, ¿che lo vas a manjar a todos? y así no me dicen de poco, pero no me hambre ¿ves? ¿ves? eso es una patada para mí no para todos no para todos para mí son papas fitas y con todo lo que hay en la chichita no me gusta la cosa no me gusta poder con todo lo que hay acá ¿le avisaste a Abel? ah, no, ya viene ven y me voy a acercarte hola señora, ¿te sirvo algo? no, no, hija, eso me arreglo para un poquito, Pedro, para pero pareces una raga, hijo ¿qué raga? una raga, es un barquito que limpia el lecho de los ríos ¿por qué me parezco a eso? porque comí de todo ay, Pedro, ¿por qué no sacás la casa del plato? porque a mí me voy a hacer Ale, vas a que la casa invita yo no voy a comer mucho no, para todos 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 si no, vamos a ver nada, nada no, nada no, nada no, no, no no, no no, no, no no, no Eh, necesito que siente algo. ¿Sí te escucho? Bueno, es que hoy... ¿Sí te escucho? Bueno, es que hoy... Bueno, creo que me enamoré. ¿Vos? Sí. Hoy empezamos a salir y... No sé, es re bueno. Nicolás. ¿El que te llamó por teléfono? Me endurecía. ¿Te lo conocés bien? Sí. Va, creo que sí. Por favor, Silvana. Tené cuidado, mirá que vos no tenés experiencia en estas cosas. Bueno, pero una vez me tenía que pasar. Sí, claro, pero... ¿Pero qué? ¿No sabés cómo pueden terminar esas cosas y por ahí te toca sufrir? Bueno, no siempre se sufre. Y si me toca, me la banco. Eso no decís porque nunca te pasó. Nunca me pasó nada, mamá. Y una vez que me pasa algo tan grueso no me podés decir así. ¿Crees que te pinte todo color de rosa? Tengo que prevenirte, ¿no? Sí, creo que sí. ¿Pero no estás contenta de que me pase esto? Sí. Sí, claro que estoy contenta. Pero tampoco exageremos. No soy ni la primera ni la última mamá la que una hija le dice que está enamorada, ¿no? ¡Vamos! ¿No vas a hablarme nunca más? Bueno, está bien. Por lo menos decime si... ...si se te pasó toda esa confusión que tenías. No, no se me pasó. ¿Qué quiere decir eso? Que... ...debería tomar unos días. ¿Te molesta verme? No. ¿Y entonces por qué te quieres ir? Porque creo que sería lo mejor. O sea, estaríamos tranquilos, ¿no? No tendría que responder preguntas, aunque yo me las haga a mí mismo, no... ...no tienen explicación. Es que vos... ...¿vos pensás que yendo a ustedes las vas a contestar? No sé, pero... No sé, pero... Ale... ...el lugar a donde te vayas, los problemas con ustedes se los lleva, es así. Sí, ya sé. Pero por ahí la confusión se para un poco. ¿De verdad pensás eso? Bueno, mira, yo... ...en realidad tampoco tengo las cosas muy raras. ¿Sabés lo que pasa? ¿Sabés lo que pasa? Que esto es... ...un grado mío, un grado mío. No, 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 no. ¿Por qué decís eso? Sí, un grado mío. El otro día cuando te fui al lado de tu cuarto estaba mal, estaba muy mal. Empecé a hablar... ...y después te vi mirándome y escuchándome. Seguí hablando y ahí... ¿Y ahí? Ahí me asusté. ¿De qué? ¿De qué te asustaste? ¿De mí? De... ...de todo, no sé, de todo. Ah, entonces no estás confundido. Sí, estoy confundido y estoy asustado. A veces pienso que lo mejor... ...para no salir asustado y no entender nada. Para Ari... ...elijar todo así. ¿Por qué no te das cuenta que si esto no salga rápido? No sabe... Complicado, ¿no? No se me sale. ¿Y...? ¿Si bajamos un poco? ¿Y qué pasábamos? Claro, digo... ...¿si llegamos a un arreglo? ¿Para qué? No sé, para no confundirnos más. Está tan confundido. ¿Por qué no te vayas? No. 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 No te vayas. Porque... ...sería muy injusto que vos te tengas que ir... ...por algo que... ...que... ...que te pertenece a vos y... ...y me pertenece a mí. ¿Qué es a mí? ¿Vos? ¿Yo? Pero... ...lo para vos sería mucho más difícil que para mí. Bueno... ...hagamos así, mira. No nos preguntemos nada. Digamos, no... ...no nos pongamos pesados. Dejemos que... ...que las cosas pasen y se vayan a declararlo solas. Así, por lo menos no... ...no nos ponemos tan nerviosos. ¿No? Por lo menos entreviste a los otros. Lo mejor esto es solo un bajo, compártelo. Sí, con un poco de confusión. ¿Estás de acuerdo entonces? ¿Con qué? Con... con lo que te propuse. Una especie de tregua. Tregua... No estamos en una guerra. Y una especie de trato arreglo entre... ...nos y yo. Sí. Sí, va a ser lo mejor. Claro. Por lo menos hasta que, bueno... ...se vayan aclarando las cosas. Después... Y después... No sé. Pero tenemos que poder. ¿Te vas? Sí, estoy muy cansado y es muy tarde. ¿Y vos? ¿No te vas? Sí. Sí. Tengo que comer. Chao. ¿Aquí? Sí. Sí. ¿Estás de acuerdo entonces con... 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 con esto que te propuse? Sí. Sí. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. ¿No? No sé. No sé. Así que no te pareció tan mal Sí, que me dejé de soltar a casa, no, me encantó No, me quedé muy mal anoche cuando no me quisiste atender, pensé que no querías verme más No, nada que ver ¿Seguro? Sí, sí, tuve problemas como... en mi casa ¿Con tu hija? Sí, y con mi hermana Hola, ¿qué tal? ¿Todo rico? ¿Qué hace? Bien ¿Qué pasa? Nada, nada Ah, ¿tenés una cara? Es que... tengo algunos despelotes, nada más ¿No te harás? ¿Querés te haré más? Sí, después te cuento Mira que yo soy amiga, no hay problema ¿No preferís contármelos ahora? No, 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 quédense, no tengas problema, yo te lo cuento después a la salida del colegio, ¿sí? Bueno, ¿crees que vas a tu casa? No No, a mi casa no Bueno, querés venir a la mía Bueno, sí, en tu casa sí, es un lugar tranquilo para verte Chao, rico Chao ¿Cómo puedes entrar, mi amor? Porque no puedes, estoy apurado, tengo que estar en 15 minutos en tribunales ¿Pensás salir con la taza en la mano? No, pero así le hago la ilusión de que no vaya a ir rápido Bueno Bueno ¿Cómo se pone? Con ganas de tomar un rico café Ah, yo te lo sé ¿Cómo andan? Yo te la preparo ¿Con qué la querés? Manteca, parmelada, dulce de leche, queso, jamón No, no, lo único que hay es manteca y dulce de leche, ni queso, ni jamón No Bueno, entonces manteca y dulce de leche, ¿te gusta? Sí ¿Se te pasó el amor ayer? Facu, no se lo reconoce No, tiene razón, lo trate muy mal, no le digo bien Es un amor que lo reconoce Bueno, parece que no podés estar mucho tiempo bajoneado porque hay gente que no se lo banca Amigos Amigos En serio, complicada la chica esta, ¿no? No, ¿por qué? Yo la quiero mucho Sí, se nota Y a mí ¿Me querés? Disculpame, soy un talado, no sé cuándo me aprendí a callarme la boca Qué sé yo, soy un mandado Un tipo que está bien loco por vos Todo el tiempo piensa en verte, nada más Y yo pensé que vos también Sí, yo también ¿En serio? Sí Te quiero Yo también ¿Te vas por? Sí Pero me quedaría un rato más No me entiendes, que no puedo No te da gusto ver a nuestros hijos así Sí No llego, señores Chao 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 ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Pues, por favor! Hija, mía, ¿no? ¿Me vas a decir lo que te pasa o no? ¡Dale el suelo al día para no adivinar! ¿Qué? Si es que ni yo lo sé. Si, bueno, pero alguna idea debes tener. Si, que tengo un despedote en la cabeza si lo escuché como treinta veces. Pero ¿por qué? Es que no sé. Nunca me pasó esto con nadie Nunca me sentí así Así como Qué sé yo De estar frente a un tipo y Y sentir como que Lo conozco desde siempre No sé, un rollo total Ah, sí que ahora tu tipo se llama rollo Es que Ese tipo Es Alejandro Pero pa, pa ¿Dónde vos vinimos? Porque no entiendo ¿Estás segura que es Alejandro? ¿El hijo de Guillermo? Sí ¿Pero no será que estás confundida y no se te parezca? Por supuesto, Silvana, que estoy confundida Por supuesto que sí Nunca me pasó una cosa así Nunca, ni siquiera con Víctor Nunca me pasó De estar ahí Y cuando lo veo No sé No sé No sé dónde estoy No sé qué hago Nada Me muero Me muero Cuando se va Y cuando me gana la mano Es una seguridad absoluta Qué sé yo Qué sé yo Y él ¿Quién quiere joderme? Porque tampoco sabe lo que le pasa ¿Viste? Está tan confundido como yo Por eso, bueno, ahora decidimos Hacer una especie de arreglo Pacto Y a partir de ahora No vamos a jodernos más Ni con preguntas Ni con nada Qué sé yo Para ver cómo van evolucionando las cosas A ver si sea claro Creo que Que por ahora es lo mejor Si, Ivana, me seguís con lo que te estoy diciendo Sí Creo que sí Y qué Te parece mal No, pero Decime, Ivana ¿Te parece mal? Ivana, por favor, contéstame ¿Te parece mal? ¿Todo bien? Como bien Me parecía ¿Por? Porque cuando empezás a devolver la comida con el cendedor Y a mirarla fijo Comenzamos ya en problemas Bueno, problemas no, pero ¿Pero qué? No sé cómo explicarte Una mina me partió la cabeza ¿Y algo más? Sí Me pasan cosas fuertes con él ¿Es Mónica? No 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 ¡Gracias!